...que vive para anunciar las virtudes, para enarbolar los atributos de nuestro Dios. Porque Él no es un Dios de yeso, porque Él no es un Dios de palo, porque Él no es un Dios con D pequeña. Él es el Dios con la D mayúscula, Él es el Dios poderoso, el soberano, Él es que está entronado en su trono, el que no encontró otro mayor que Él, ¿por qué jurar? Y Él dijo, a mí la multiplicaré en tu descendencia, le dijo a Abraham, y yo te bendeciré, y bendita serán en ti todas las familias de la tierra. Yo no sé usted, hermano, pero yo sé que este pueblo, que usted y yo que hemos ido comprando precios de sangre, la palabra me dice, ciertamente, si son de Cristo, linaje de Abraham son. Así que pues que Dios te va a bendecir, es que ya estás bendito, es que estás bendito, es que estás bendecido. Amashakadamaya, amashaya, ay, 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 es que estás completo en el Señor, estás completo. Hay alguien que tiene que creer en esta mañana que está bendecido. Mira, no le digas al Señor que te bendiga, es que tú estás bendecido. Solamente dile, manifiesta la bendición que me has dado, manifiestate, manifiesta tu bendición. Me diste todo, me lo entregaste todo a través de Cristo y el Espíritu Santo. Así que manifiesta, dile, dile, dile en esta mañana, manifiesta la riqueza, manifiesta la abundancia, manifiesta la gloria, manifiesta la presencia, esa presencia que estaba sobre Pedro, a que cuando entró la hermosa, le dijo al que estaba allí pidiendo, ay, yo no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo yo te doy. Ay, alguien tiene que contagiar a alguien en esta mañana. Ay, Dios mío. Padre, gracias por lo que tú estás haciendo. Hay dos mujeres que vinieron a este lugar y le dijeron al Espíritu Santo, yo voy en busca de la respuesta. Ay, Dios mío. Dice el Señor, aquí está tu respuesta. Yo soy tu respuesta. Tú no necesitas más nada que mi presencia. Ven conmigo y yo soy el que abro las puertas. Tú no necesitas a más nadie. Mate con gracias con el hombre. Mira, ama, sí, ama a los hombres. Llévate bien con tu hermano. Pero si no quieren abrirte la puerta, no te preocupes. Yo soy el que abro las puertas. Yo soy... Una generación diferente. Así me dice el Espíritu Santo. Esta es una generación diferente. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. Y precisamente para una generación diferente, Dios me dio una canción. Usted puede sentarse si gusta. Gloria a Dios. Voy a cantar esta canción y le voy a entregar al pastor. Señor, pienso que... Oh, gloria a Dios. Seguir hablando luego que Dios termina de hablar es como redundar. Dios ha dicho tanto en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Pero mire, Dios me dio esta palabra y yo quiero compartirla con usted. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, está en Job. Gloria a Jesucristo. Capítulo 23. Gloria a Dios. Verso 8. Algunos versos. El Señor me dio esta palabra. Yo lo voy a leer en esta versión. Oh, gloria. Yo lo he leído en todas las versiones, a vidas y por haber. Gloria a Cristo. Porque siempre es bueno que usted escudriñe las escrituras, hermano. Mire, yo creo la palabra profética. Yo creo en los dones espirituales, como decía el hermano. Yo creo en todo esto. Me gusta ver a Dios manifestado en las diferentes formas. Donde ciencia, donde profecía, donde lenguas, donde interpretación. Eso es precioso. Eso es para la edificación de la iglesia. Pero hay una palabra, sobre toda palabra, que es la palabra de Dios. De hecho, Jesús le dijo a Satanás cuando se les reveló en el desierto. Porque es posible que tú estés en el desierto y que allí el ataque sea mucho mayor que cuando Dios te permite un tiempo de refrigerio. Pero Jesús le dijo a este espíritu, porque ciertamente es un espíritu, le dijo, escrito está. Y eso que está escrito, tiene poder hasta hoy. Y seguirá teniendo poder por los siglos de los siglos. Porque como dijeron los nenes que me hicieron llorar, hasta los sollozos. Todo pasará, pero su palabra va a permanecer. Y dice la palabra de Dios, hablando Job, cuando estaba siendo acusado por sus amigos. Porque Job fue procesado. Pero la gente muchas veces no entiende el proceso por el que Dios nos entra. Él en su misericordia sabe lo que va a trabajar en nosotros. Nosotros somos el barro, el alfarero. Y Job, contestándole a este amigo de él, quien lo acusaba, dijo, Busco a Dios en el oriente y no lo encuentro. Me dirijo al occidente y no está allí. Me vuelvo hacia el norte y no logro verlo. Me vuelvo entonces al sur y él se esconde de mí. Pero Dios sabe por dónde ando. Me pondrá prueba y saldré refinado como el oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Seguí su camino sin apartarme de él. Nunca me he apartado de sus mandamientos. Sus palabras me son más preciadas que la comida. Si él decide algo, ¿quién puede hacerlo cambiar? Él lleva a cabo todo lo que se propone. Así que Dios hará conmigo lo que se ha propuesto. Y es mucho lo que él ha decidido hacer. Yo no sé si tú puedes en esta mañana decir, aleluya, Dios hará conmigo lo que se ha propuesto. Dios hará conmigo lo que él se ha propuesto. Aleluya. Y es mucho, mire, es mucho. Dile a alguien, es mucho, es mucho. Mire, es mucho. Es en abundancia lo que Dios quiere hacer conmigo. Y él lo hará conmigo. Él hará conmigo lo que se propuso. Porque nada puede impedir, aleluya, ni externo, ni interno, ni al lado, ni a la izquierda, ni a la derecha. Puede impedir que Dios haga conmigo lo que él se propuso. Aleluya. Dios no te escogió a ti para perder el tiempo. El Dios que yo sirvo no es un perdedor de tiempo. Dios aprovecha su tiempo y hace contigo esa escultura, ese vaso de gloria lleno de su poder. Para que su nombre sea glorificado. Hay una canción que Dios me dio que se llama Prefiero la Unción. Yo espero regresar. Porque en medio de un milagro, una manifestación de un milagro, Dios nos trajo a los Estados Unidos. Estuvimos en días pasados en Orlando. Pues Dios cumplió su promesa y nos trajo entonces a Miami. Y aquí estamos, pero yo sé que volveremos. De una manera hermosa Dios nos volverá a traer. Y allí entonces usted podrá escuchar un poquito más de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero en esta mañana yo quiero proclamar una vez más que yo prefiero al Señor. He tenido todas las ofertas. Dios me llamó siendo cantante secular. Gloria al nombre de Jesús. Cantaba en hotelería. Cantaba en idiomas en inglés, en español, en portugués, en italiano, en francés. Y de hotelería, cantar para los turistas en nuestro país. Se gana mucho dinero en dólares. Imagínese usted yo en mi país ganando en dólares. Pero Dios me llamó. Y yo acudí al llamado de mi Dios. Él me dijo, ven porque yo voy a hacer contigo lo que el hombre no puede hacer. Y te voy a llevar a las naciones. Y las naciones escucharán tu voz proclamando mi grandeza. Yo no sé si usted puede creer que yo soy una promesa cumplida delante de usted. Ay, yo le digo al Señor, yo prefiero la unción. Y yo le digo a los aires, al ambiente y al sistema, yo prefiero la unción. Aleluya. No me importa la oferta. Yo prefiero la unción. Alguien dice, yo prefiero la unción. Gracias, Señor.